conozcan ustedes el boñuelo eso es algo bueno es una masa de yuca bien preparada con el ingrediente que el chef decide verdad canela que más huevo azúcar y ya y qué pasa después síganme acá con esta imagen para que ustedes vean aquí tenemos ya terminado los puños como se llama buñuelos con esta crema naiboa de la leche extracto sabroso un dulce de leche natural pues buen provecho ya me toca mi buñuelo tirado al medio déjame prepararme el mío espérense no se me vaya el señor ahora yo lo tomo aquí espérense espérense estoy tomando el mío pongo acá verdad y le pongo un poco de esta crema wow tirado al medio señores ese es mío yo